Hola mi gente, mi nombre es Doris y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vengo a defender a la periodista o reportera mexicana que habló mal del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Antes de comentar les voy a pedir que por favor tomen un respiro, que pausen por un momento y terminen de ver el video. Yo hice un video hace una semana, por cierto, si no lo has visto te lo voy a dejar aquí arriba para que lo pases a ver. Y por medio de ese video me salieron muchos videos de sugerencia y me di cuenta que muchos canales de diferentes países, pero la mayoría de esos canales siendo canales de personas salvadoreñas, hicieron videos respondiéndole o arremetiendo o poniendo en su lugar a esta persona, a esta periodista, a esta reportera. Ustedes me van a disculpar, pero muchísimos de esos videos que yo vi hablaban con tanta vulgaridad y sin modales. Mi gente, lo cortés no quita lo valiente. ¿Y eso qué significa? Es responderle a alguien con educación y con respeto no te quita que tú seas una persona fuerte o una persona valiente. Yo en este video me dirijo a las personas de El Salvador de donde yo soy por si acaso. Estos videos que yo vi decían tantas malas palabras, tantas vulgaridades, que en realidad yo no siento que sea necesario poner en su lugar o ponerle un estate quieto a alguien con tanta vulgaridad. No es que yo nunca haya escuchado esas malas palabras y que, no sé, se me dañen mis oídos, no. Pero en realidad hablar así, básicamente en una cámara, en una plataforma de YouTube tan grande que lo ven muchísimas personas. Y sabiendo yo que esa persona salvadoreña está diciendo tantas vulgaridades, la verdad yo no sé. Yo sé que muchas personas se pueden relacionar con esa persona que está diciendo y tal vez piensen lo mismo. Pero podemos pensar muchas cosas, podemos pensar en nuestra mente muchísimas barbaridades, pero antes de decirlas hay que pensar antes de hablar. Porque en realidad eso nos deja a todos en mal. Y no digo que todos somos iguales porque no lo somos. Ejemplos les doy de que yo vi muchísimos videos también de personas salvadoreñas que hablaron con tanta educación y respeto hacia la persona que obviamente habló mal del presidente, eso no lo voy a negar. Pero esos youtubers que hablaron del presidente con tanto respeto y tanta educación siendo salvadoreños y en vez de mentarle todo lo que se llama, ustedes ya sabrán, y traerla de pe a pa y decirle tanta cosa y ofrecerle, ustedes ya saben, me imagino que ustedes ya han visto esto. Hablaron con tanta educación, con tantos modales, me informaron a mí y a todas las personas que vieron los videos el por qué ella estaba mintiendo y el por qué de no creerle. O sea, eso a mí como salvadoreña, eso sí me da orgullo. Yo no digo que nunca uso malas palabras ni tampoco digo que no las digan ni que no las usen porque quién nos va a mentir, quién va a mentir y decir o sentarse aquí y decir yo nunca he usado una mala palabra, nunca la he pensado. Es mentira. Yo he dicho malas palabras y también las pienso así como cualquier otra persona, así como cualquier otro ser humano que las puede llegar a decir, puede llegar a pensar. Pero siento que nosotros como salvadoreños, los canales que vi que decían tanta vulgaridad, yo siento que no es necesario para llegar o hacer un punto o para informarles o para hacer sentir tu des... No sé, que no estás cómodo. No es necesario usar tanta vulgaridad. Y no nomás, obviamente, del salvadoreño. O sea, hay otros países que también han hecho comentarios que no están bien. Pero yo como persona me dirijo a las personas salvadoreñas porque es el país de donde yo soy. Y siento que nosotros de en sí, no sé si ustedes lo escuchan por allá en El Salvador, pero aquí mucha gente me ha comentado y me ha dicho que no creen que yo hablo ni articulo ni nada como un salvadoreño, porque yo no uso malas palabras, porque yo no las uso, no porque no quiera, no porque no, sino porque cuando yo hablo con una persona que no tiene nada que ver en mi círculo social, yo soy muy respetuosa. Pero cuando tengo, cuando estoy con mi familia, mis amigos, lo que sea, malas palabras se usan y no hay ningún tipo de ofensa. Porque así fuimos criados todos. Así fuimos criados los que nacen allá, los que son criados allá. Es algo que se escucha al día a día y no es nada como, oh my God, no es algo como que, ay Dios mío, o sea, no es una gran cosa para nosotros allá. Pero fuera de El Salvador, al escucharlo ya en otros países, siento que mucha gente nos etiqueta como unas personas vulgares. Y no todos somos así. Hay unas personas que crecimos diferente. Y no es nada malo que digamos malas palabras, pero siento que tienen que ver ocasiones y en un video público que lo puede ver muchísimas personas alrededor del mundo y como salvadoreña, siento que no es el lugar. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Todas las personas, sea de donde sean, no importa de donde sean, merecen respeto. Vi muchos comentarios en el video de la reportera o periodista que ella tiene obviamente nombre y apellido diciéndole, y de personas salvadoreñas, porque obviamente lo dicen en el comentario, que ella, al igual que todos los de su país, son iguales. Mi gente, no generalicemos. No todos son iguales. Yo no soy como tú, ni tú como aquel, ni aquel como aquel. No somos iguales. Somos del mismo país. Tal vez seamos hermanos, tal vez seamos primos, pero no somos iguales. No porque una persona de un país venga a hablar mal o diga algo mal o tenga un mal comentario o una mala acción, significa que ella y todas las personas de ese país van a ser lo mismo o son iguales o piensan igual o van a cometer el mismo error. Digo esto porque yo he vivido en el estado de California y he vivido en este estado. Y en el estado de California hay muchas personas latinas, muchas personas de Latinoamérica, de diferentes países. Y a mí, en especial, cuando yo fui a la escuela, la persona que sabía que yo era de El Salvador, es como, te tachan, si no de manera, si no de, ustedes ya saben, de la palabra cero. Te dicen de tanta cosa porque eres de allá y porque la gente aquí, eso es lo que conoce. Más, no conoce las cosas buenas, las cosas que hay allá. Y no toda la gente es así. Hay gente, en este caso, un presidente genial, un presidente que todo mundo ahora está volteando a ver a El Salvador por el presidente. ¿Sí me entienden? Y no significa que porque tú sabes que alguien de ese país hizo algo, tú eres igual. Lo digo porque he escuchado tanta gente como mexicana diciendo que los salvadoreños son bla, 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 ustedes sabrán. Y también los otros salvadoreños diciendo que la gente mexicana es todo lo que ustedes se podrán imaginar. Así que, no. Y no digo que no más México contra El Salvador, no, porque estamos México contra Honduras, Honduras contra salvadoreños, salvadoreños contra guatemaltecos. O sea, es todos contra todos. Pero yo, como salvadoreño, les vuelvo a decir, hablo por nosotros. Siento que no es necesidad, no es necesario de hablar con tanta vulgaridad. Dicho esto, mi gente, tengo un mensajito para la reportera o la periodista de México, la cual llamó Rato Tota al presidente de El Salvador. Hay que ser más coherente con lo que hablamos en público y lo que ponemos en nuestras redes sociales. Tu canal es para informar, para reportar, y siento yo que tendrías que haber tenido un poquito más de tacto para tocar temas tan controversiales, los cuales, obviamente, tú como reportera tendrías que haber sabido que un comentario así hacia un presidente o hacia un país no iba a traer nada bueno. Ahora, yo no defiendo los comentarios que te han llegado, como ya expliqué, el vulgarismo y todo, pero tampoco defiendo tu falta de tacto. Un tema tan delicado como poner un presidente como una ratotota, sin tener ningún tipo de fundamento, porque la verdad, el dinero, los 30 millones de dólares que se han perdido, según, no pasaron ni por tus manos, tampoco por las mías, tampoco por las manos de ninguna persona que esté viendo este video. Las únicas personas que podrían hablar del tema serían las personas que están implicadas en esto, que no somos ni tú ni yo ni las personas que están viendo este video. Podemos opinar, podemos decir, podemos tal vez, tal vez llegar al límite de insinuar lo que pudo haber pasado, pero menos asegurar que a México también le han robado, porque no sabemos, no lo sabemos, ni tú ni yo ni el resto de las personas. Eso lo tendría que hablar el presidente de México, el presidente de El Salvador y, en este caso, el presidente de Estados Unidos, porque también se ha mencionado. Yo siento que es un tema que no deberíamos de tocar, porque es un tema del cual no tenemos ningún tipo de idea, al menos que tengamos algún tipo de información de los gobiernos que nos hayan dicho a dónde está el dinero. Dicho esto, siento yo que tu comentario de ratotota hubiera sido mejor reservado. Este video lo he hecho sin ningún afán de ofender a nadie, no importa de dónde sea, si eres de México, El Salvador, personas de otros países que estén viendo la situación que está pasando ahorita en El Salvador, no lo hago con ningún tipo de ofender a nadie. Lo que estoy diciendo es tener más respeto para las personas, no importa de dónde sean y qué hagan o qué hayan hecho. Y tampoco generalicemos, porque escuchamos muchas cosas como todos son iguales, no son iguales. Todos hacen lo mismo, no hacen lo mismo. Esa persona que insultó a nuestro presidente o al presidente de El Salvador no representa a todas las personas de ese pueblo o de ese país. Bueno, mi gente, ya hasta aquí ha llegado este video. Espero les haya gustado nuevamente. Espero que estén bien, que se queden en casa, que estén saludables. Cuídense, lávense sus manos, pónganse sus máscaras. Recuerden usar mucho alcohol con gel si están en la calle. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.